Este miércoles el operativo Ola Verde trasladó un hígado en tan solo 20 minutos desde la clínica T1 del IMSS al aeropuerto internacional del Bajío. El traslado quedó grabado y monitoreado por las cámaras de vigilancia del C4. El hígado fue trasladado en ambulancia desde las 12.09 del mediodía y arribaron al aeropuerto a las 12.29. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!